hola hola amigos qué tal amigos y amigas bienvenidos sean a otro nuevo vídeo en el canal de orgullo chapín ahí está ya que le echándole ganas a la picada de verdura ya que le voy mi hijo hoy está ahí está danielito también daniel puya ni los tenis conoce mano de ver qué tiene a gripe y tos y porque no porque no se toma un tap sin día y un tap sin noche de que se debe el vídeo de hoy daniel de que se debe el vídeo de hoy una comida y qué comida en los ingredientes pero como le dice esto y el chile dulce apio y pollo bueno pues vamos a hacer bueno vamos a hacer yo ya que nos va a hacer una comida hoy de chomín vaya que chomín la moto dicen de chomín es chomín es muchos no conocen el chomín y aclín es igual que el fideo no no está en la bolsita de chomín ya lo hizo va vamos a ir a ver vamos a ir a ver a de veras pues ahí está la bolsita esa es la bolsita vean pues ahí está el chomín ya están lavándose ahí está también es que eso es igual que el fideo va el saque un poco así con la un poquito nada más a esta vez es igual que el fideo va lo único que como es le dicen chomín va y también lleva lleva más ingredientes que el fideo va como pueden ver lleva whisky ahí está ya que le iba partiendo el whisky y también lo vamos a acompañar con unas tostadas vaya que vamos a acompañar con unas tostadas las tostadas le echamos así mayonesa salsa ahí están las tostaditas trae veinticinco va dijo como se llama que iba a venir a ver si va a venir este whisky no creo que venga pero de repente viene pues le damos va si viene entonces ahí hay que le tiene también ya ha picado ahí la ya tiene varias varias verduras que lo que tiene ahí y le echó como dice el daniel chile un chile dulce un apio dentro de la noche ya pues mi hijo va a encender la luces también cuidado siempre ahí cuando entonces como puede la jenny otra vez va a hacer mi cumpleaños ah la jenny hola mi amor jenny de veras de veras este para cuando va a hacer su cumpleaños hoy miércoles viernes viernes es el cumpleaños de jenny cuantos años está cumpleaños cinco tres ahí está cuatro tres tres diga bueno están mente cordialmente invitados amigos al cumpleaños de jenny que color de piñata quiere cualquier color de colores pero quiere quiere dulce o pastel piñata o pastel porque sin dios nos permite sólo vamos a comprar una cosita nada más pastel o la piñata que quiere las dos cosas a la cara se bueno a ver hasta dónde nos dios nos permite yo voy a ajustar también para comprar para poner a mitad pastel o la mitad de la piñata yo aquí voy a ajustar pero ahorita no le da tiempo ya dos días si ya ha pasado mañana porque este día ya ha pasado ya ha pasado mañana ya no ya no hace cinco años entonces le voy a echar piñata quiere reventar la piñata uy vamos a ver si compramos una pequeñita y un pastelito y una comillita una comillita y ahí están no llora usted no llora lo importante es que estemos bien de salud y si se puede comprar pues lo vamos a hacer entonces ahí está ya ya que limpico la verdura bueno eso lo vamos a continuar más adelante un poquito amigos ya cuando la que le está echando la verdura al chomín para que vean cómo hace la de acling el chomín lleva pollo verduras y así lo vamos a hacer amigos no se lo pierdan y también acompañamos el chomín con pollo ¿cuántas libras tiene ahí? libre y media con dos libras se va tupido el chomín va ¿cuál es su comida favorita? así honestamente ¿cuál es su comida favorita? y ¿cuál es la comida que más le sale mejor? los huevos también los huevos los huevos dicen no no hombre en serio de veras los huevos ya siento que me sale todo bien no pero ¿cuál es su comida que le sale, le sale, que siente usted que le sale bastante mejor? ¿y cuál es su comida favorita? a mí me gusta el codito con pollo, la carne asada con codito y el chomín y caldo casi no a mí honestamente la comida más favorita a sus tacos usted la comida más favorita sí en serio que yo como ajustamente y sin tanto dinero con un frijol volteado un pedazo de queso y mi chile el chile es el chiltepe con limón y ahí como tranquilamente sin tanto dinero y con eso yo como pero calidad sin tanto hacer gasto de nada calidad le quedó la como la galera a su mamá ahí tenemos el chomín ahí está eh Daniel usted dijo que le gustaría ser un maestro estaba de tronar aquí estaba aquí acaba de llover y va a seguir lloviendo en la noche digo que va a seguir lloviendo en la nueva calle calle en rama que se finan los cables si en vez de que se va la luz por el muy peligroso por el aire si el aire ajá en la calle en rama es un día o otro con usted cuando no estaba malo y había una rama colgada un cable si así de nuevo bueno vamos a continuar que le va a echar salsa no ahorita voy a poner el pollo con la con la con la verdura como la mujer como la mujer va a que y ahí está la verdura y ahí está la verdura ahí está con el pollo va si para que salga bien cocido a y no aguantaba y uno que nada eso es lo que pasa yo cuando lo toco luego lo suelto y mamá no si mire como que por poder lo agarran como que si no estuviera caliente si ya días tenía ganas de comer costados bien a mí me gusta pero me gusta así póngale que de otro día que hoy lo coció y no me gusta comerlo al instante me gusta comerlo de otro día sí bien bien rico con francés más rico usted sí ya casi bueno vamos a continuar ya cuando cuando hacemos tamales otros para vender que es muy complicado ya que limpiarán muy complicado y pero nada a mí no me gusta chuchito es muy complicado chuchito y yo para mí que chuchito me sale un poquito más complicado sabe por qué porque yo lo siento muy complicado porque es el agua o la masa de hecho aceite con su men y si usted tantea hacerlo vamos a intentar hacerlo más adelantito pero para mí se hace muy complicado sentir así las dos cosas que le va a echar ahorita la el chumín el chumín bueno quienes no han hecho eso amigos muchos preguntan qué es chumín bueno el chumín es casi igual viene siendo igual que el que el fideo solo que con diferentes sabores me imagino vaya diferentes ingredientes porque se le echa un montón de ingredientes porque se le echa un montón de ingredientes así como esa salsa se llama salsa soya vaya a hacer como si pues salsa soya se llama una sopa soya el traje y el chumín bueno nos vino el agua otra vez bueno ese chumín va a salir pero riquísimo eso lo vamos a cenar el día de hoy y vamos a comer unas deliciosas tostadas ahí está trabajando echándole ganas no le falta un poco un poquito blanco si que sea un poquito jugoso hay unos que lo hacen así que salga negro negro no tampoco hay quien que salga un poquito jugoso y ahí sí ahí sí en vídeo y negro ya no habrá hecho un blanco lo que es todo negro y salga espero que no hay mucha salsa pero a mí no me gusta que quede mucho así porque mi mamá no me sabía hacer así tanto aquí pasaba el calcio como dirán en mi cojía me pongo aquí para no me pongo aquí para no me pongo aquí para no me pongo aquí no ya nos cayó el agua daniel porque empezó a llover ahí está haciendo ya que le envía las las tostadas aunque los estaciones con mayonesa y salsa uy qué rico dice ya que le envía ahí está ahí ya echando el chomín vamos a ver y ahí va la salsa encima ahorita va la salsa encima y de ahí que va a ir la salsa que no te calientes también de quien es ese el daniel va daniel agárselo su primera vez de ahí están ya los patados ya esperando así café ahorita con café que está lloviendo pueden ver ustedes aquí ven nos está cayendo la agüita vean no son cuentos ahí nos está cayendo la agüita eh desde las desde las como de las 2 de la tarde nos empezó a caer el agüita y no quiere no quiere parar ahí está ahí está agarre una cada uno pues supuestamente que era para mí pero se lo pedían un poco si el daniel agüita espera daniel agüita va a la llena ya está estaba mega sentadita eh ella no se vino a meter no ella ya se va a ir a ya ya eh ahorita quieren que le van a dejar una y ya estuvo ya que le este aclare ahí al al público ahí a nuestros amigos queridos suscriptores y suscriptoras que verá que su usted este no es porque se ve enojado sino que este porque usted así así es va se chivea un poquito al 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 ya no 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 especial eso no es no es así es pero tiene buena carisma y todo eso bueno hoy si fue Daniel hoy si fue Daniel miren vean si salió rico vean su costada del Daniel bien dice que el que ríe mejor ríe de último ríe mejor va Daniel vaya pues ahí está el angelito también está rica este no lo terminamos hoy ah no aquí todavía terminamos para mañana a veces no vamos a comer una de sus tres pero ni aún así no lo terminamos así es bastante miren ah pero y no vamos a cenar con otro también vamos a cenar con chomito miren la Emma y a la Jenny ya le dieron si todos están comiendo ya todos están comiendo ya yo hubiera querido que hubiera hecho aquí un plato y hubieran esperado cuando estaba todo si pero no esperaban lo que pasa no hay que dar armonía comer y hay que dar armonía a comer voy a hacer una mimenta de tostada también con panes va así a la porción a seis vean la Jenny ahí ve Jenny está rica la tostada la Jenny no espera la tostada le hubiera gastado un platillo que chilen un plato la tostada bueno pues con esto nos despedimos amigos pues pasen feliz noche a todos que van a ver este video y que Dios me los bendiga y saludos a todos Daniel yo le doy saludos a a todos los suscriptores a si al monstruo de Precipania doña Wanda doña Margarita a doña Anónimo a todos en especial a todos los que no les sabía su nombre me paso una hora aquí yo el Daniel tiene muchos fans esta doña Estefanía doña Wanda Nelson doña Margarita doña Carmen doña Aura como se llama también este Pablo si Pablo tiene bastante Daniel allá en España tiene en Argentina tiene en a ¿a quién? a Nelson la fan número uno de la de la de la Jenny es doña Margarita ella es la fan número uno de la de la Jenny igual que sí igual de todas las tierras sí también doña Wanda también Nelson ¿a quién va a invitar para su cumpleaños mija? ¿a quién va a invitar para su cumpleaños? ¿a quién? ahí está Hachi 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 ¿qué tal mi Hachi? hoy Hachi ya tiene acompañante ya ella ya tiene otro acompañante sí vean cómo está acaba de revolcarse en el le gusta le gusta estar Hachi vení para acá Hachi nos trajeron una compañía Hachi para que él no se sienta solo le trajimos una compañía Sky una hembrita para que ella no se sienta sola ¿qué mi amor? sí mi amor allá viene Hachi 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 mi amigo a Hachi no lo hacemos de menos y lo queremos igual también entonces ahí está Jacqueline ya comiendo aproveche Jacqueline ¿cuántos ha comido usted? tres cuando usted termine grabado bueno pues Jacqueline entonces ahí díganos unas palabras entonces de que vamos a seguir grabando y que se sigan suscribiendo porque hoy si va a tomar las cosas en serio yo siempre tomo las cosas en serio para no si lo tomaran en serio o no lo tomaran en serio usted para la para bueno entonces a veces que no hablo y nada de eso pero si tomo las cosas en serio bueno entonces como eso nos despedimos amigos será para la próxima que Dios me los bendiga a todos por igual los queremos mucho fuerte abrazo de acá de la familia de Jorgeis de Guatemala que Dios me los bendiga con esta familia nos despedimos que Dios me los bendiga Jenny que Dios me los bendiga será hasta la pónganse ahí voy a tomar una foto ahí todos Daniel Ángel ahí está todos ahí está vamos a ver ahí está ya estuvo ahí está ahí ahí está que Dios me los bendiga adiós bendiciones abrazos siganse suscribiendo porque esta familia de Jorgeis va para adelante amigos nos vemos nos vemos